Hola amigos, Harold Zapata aquí y en este video vengo a hablarles acerca de los pics básicamente vamos a ver 5 o 6 ejemplos de pics distintos y vamos a ver sus diferencias tanto ergonómicamente hablando como visualmente y sonoramente y bueno también voy a responder unas preguntas como con que pic toco mejor o como agarrar el pic o si un pic me puede servir para todos los géneros todo eso lo voy a responder aquí así que dicho esto comenzamos y vamos con el video bien amigos, empezamos la revisión de pics con 6 pics distintos los he puesto par, par, par porque visualmente se parecen bastante pero ergonómicamente hablando y sonoramente no quiero empezar con el Planet Waves de 85mm déjame enfocarlo bien 85mm este es un pic ni tan grueso ni tan delgado para iniciar está bien pero son muy grandes lo cual en la persona no me gustan pero si a ti te funciona está muy bien el siguiente pic es muy parecido es el Downlop de 1mm yo empecé con estos pics la verdad con los Tortex son no por el hecho que sean muy ergonómicos ergonómicos significa que se acomoda a tu mano es muy cómodo pero yo no empecé por eso a usarlos yo empecé porque duraban bastante y me servía por eso como hacía muchos riffs me duraba bastante después pasamos a uno de mis favoritos el Jazz 3 es excelente realmente es muy ergonómico dura bastante aunque bueno este ya se me vas tú para los barridos es muy bueno sobre todo para el Shred es excelente es pequeño eso sí y funciona muy 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 bien al igual que el de John Petrucci es un pic muy bueno este está que rompen el mercado todos lo quieren para riffs es excelente pero creo que está muy limitado al metal y al rock pero de igual forma no quita no se le quita el mérito de que es un excelente pic después tenemos un pic visualmente parecido al Jazz 3 que es la Black Eyes sí tiene su versión de 1.5mm y 1mm pero esta es la versión delgada es por eso que ergonómicamente no es igual este pic es más para rítmicas diría yo rítmicas de otro género de rock no rock pop sí o canciones de misa para esos tipos de regiós no sé si me dejo entender para funk por ejemplo así viene muy muy bien y bueno y finalizando tenemos el pic de Stubby el de 3mm sé que muchos de ustedes tal vez deben conocer su versión pequeña con la que es verdad corres bastante es muy ergonómico y y se puede tocar muy rápido con estos pics pero con la versión grande como que no es un poco incómodo en mi caso pero sobre todo lo mejor de estos pics es que corres rápido tocas muy rápido pero lo peor es que se gastan demasiado rápido eso es un dato muy importante que les quiero dar antes de que compren un pic y bueno ahora pasamos a probarlos con la guitarra bien amigos empezamos la explicación de pics ya con la guitarra con estos dos pics el Dunlop y el Planet Waves ahora estos dos pics la verdad no se diferencian mucho son muy parecidos así que vamos a tomar el Dunlop como explicación bien un milímetro bien estos pics por el hecho de ser algo bueno estándar por así decirlo no te da mucho brillo yo siento que estos pics de esta forma y de estos milímetros te dan muchos graves a lo de hacer cleans bueno para ciertos cleans también por ejemplo vamos a agarrar las púas delgadas como la Black Ice y van a notar realmente van a notar ese cambio a pesar de que el selector está en neck con este pic te da bastante brillo bastante bastante agudos ¿no? y eso a veces a los que algunos guitarristas les gustan si a ti no te gusta está bien también porque puedes usar el otro pic ahora con estos pics si puedes tocar funk y esos tipos de estilos porque justamente como el pic se dobla permite que el pic fluya en las rítmicas ahora ¿qué pasa si cogemos el por ejemplo el pic de John Bezducci de igual forma te da ese tono grave y de igual forma el stabby pero la Jazz 3 me parece que te da un equilibrio entre ambos ahora bien volviendo a la púa Black Eyes las delgaditas ¿qué pasa con estas púas? sí son buenas para rítmicas sobre todo rítmicas con acordes pero en cuanto a riff de metal o rock se refieren yo creo que bajan mucho el nivel déjame cambiar de preset por el hecho de que el pic se dobla como ya lo había mencionado y entonces un riff de metal sonaría así suena bien suena bien pero podría sonar mejor por ejemplo cuando agarramos el pic de John Petrucci te permite dar ese tono agresivo porque puedes mantener por el hecho de ser un pic grueso puedes controlar la intensidad y eso es muy bueno ahora ahora por ejemplo si agarramos también el pic del pic jazz 3 el hecho de ser un pic pequeño también te permite que los armónicos salgan muy rápido y también funciona muy bien para los riffs como les digo este es el pic más equilibrado que he encontrado jazz 3 y ahora como les decía agarramos la stabbing este pic en realidad no me gusta mucho para los riffs porque no lo sé no suena muy bien y el pic se gasta muy 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 rápido este es nuevo por ejemplo pero ya se está comenzando a gastar y bueno eso era lo que quería hablar desde los pics hay pics y hay pics depende en qué estilos usarlos o no ahora si tú eres un guitarrista que te acostumbraste con un pic y puedes tocar diferentes estilos con ese pic pues bienvenido sea porque es genial eso de hecho es felicitaciones porque es muy bueno que con un pic puedas dominar varios géneros ahora respondiendo las preguntas de si un pic es mejor que otro la respuesta es no todos los pics sirven para cosas distintas repito si tú pudiste dominar con un solo pic con varios géneros está bien también también otra pregunta un pic te va a hacer mejorar o te hará tocar mejor no eso depende de uno mismo tú tienes que practicar darte tus horas de práctica bastantes horas de práctica si quieres mejorar y un pic en realidad no influye si tocas bien o tocas mal ahora después ¿cómo agarrar el pic? ya esa es una de las preguntas más demandadas ¿cómo agarrar un pic? bueno en lo personal yo lo agarro así de esta forma dejando un poco de pic y siempre siempre esto sí bueno en lo personal repito pongo un punto de apoyo porque siento que me da control a hacer mi cosa siempre es bueno tener un punto de apoyo siempre les digo eso a las personas que conozco a mis colegas este también se puede decir que no estaría yo en lo correcto al decir esto porque hay varios guitarristas buenos guitarristas que agarran el pic de otra forma ejemplo Margie Friedman lo agarra así y él toca muy bien Glenn Drover ex guitarrista en Megadeth lo agarra de esta forma y toca muy bien Michelangelo Patio lo agarra de esta forma incluso sin mutear y toca excelentemente y muy limpio sobre todo y en realidad no se estén preguntando si hay si hay una forma en específico de agarrar el pic no es como tú no es como tú te sientas cómodo esa es la forma si tú te sientes cómodo de una forma y te salen bien las cosas no te estresas no te frustras entonces esa es tu esa es la forma de tocar para ti entonces esto sería todo amigos en cuanto a los pics y espero que les haya gustado mucho el video y muchas gracias hasta la próxima no Gracias.